¡Ojito! Dos de la tarde, veintisiete minutos. Acá estamos con Mabel Lacobala. Hola, ¿qué tal? Todo el equipo de Internet con Coqui. Vamos directo a Buenos Aires. Estamos con Coqui Ramírez, que está ahí grabando la tele con Lizzie Tagliani, con todo preparándose para ganar, porque tiene que ganar. Sí, por favor, Coqui. ¿Cómo estás, Coqui? Hola, mis amores. ¿Cómo están mis colegas allí en Córdoba? Aquí estamos en vivo desde la capital federal. Muy bien. ¿Hace calor, hace frío allá en Buenos Aires? Chicos, es un horno esto. No sabes el calor que tengo. Está tremendo. Hoy estamos preguntando, acá en tu programa, si sos del team invierno o del team verano. ¿Si sos qué, perdón? Si sos del equipo del invierno o del equipo del verano. No, el equipo del verano, poquita ropa, claro. Poquita ropa. Poquita ropa. Pero bueno, la pancita sale ahí a la luz, pero bueno, es la única cagada en mi caso. ¿Qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te gusta del invierno, poneres? Ya que tenemos que buscar algo positivo. No, en el invierno no hay forma de transitarlo sin novio. ¿Qué sé yo? ¿Viste? Un chocolate, novio. Claro. Para hacer cucharita. ¿Qué sé yo? La cama, ¿viste? Esas colchitas que vienen ahora, que son peluditas, como de... Suaves. Ay, esas colchitas calentitas y quiso de lentejas. Todo eso es infaltable en invierno. Ay, Dios mío. ¿Cómo está el tema de los... Escúchame. Sí, de los controles. Recién llevo a Telefe, acá estoy en los pasillos, me estoy integrando en Cimentos, porque bueno, se producen miles de programas acá, algunos salen para Telefe, otros no, y se viene un programa nuevo, que se llama Trato Hecho con Santiago del Moro, que me encanta como conduce, lo amo. Sí. Estaba con Millonario, ahora va a hacer este programa, y acá estoy rodeada de productores, y estoy comiendo. Pisa la parrilla. ¿Pisa la parrilla? Sí, con Caipiroska. ¿Caipiroska? Tranqui. Va entre en pedo, Coqui. Así que estoy acá, re en pedo, espero que me gane la plata. Escuchá, Coqui, vos denunciaste en tu Twitter el tema del coronavirus, que no había controles, ahora parece que están viendo, porque podría haber un caso de coronavirus en la Argentina. ¿Hubo controles en el aeropuerto, viste? ¿Algo, movimiento? No, 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 hablando en serio, me llamó la atención que no hubiera, porque Córdoba es un aeropuerto internacional. Claro. Esta era Europa, la TAM. Sí. América, nada, no es todo. Bueno, aerolíneas. Nada. Era Europa, va Europa, o sea. Y yo me olvidé, preguntarle a los que gordo, pero no, hablando en serio, me olvidé Uruguay, Uruguay tiene conectividad con cuantos países también, y nada de nada, o sea, tipo, y le pregunté al de inmigraciones, le digo, che, ¿cómo se cuidan ustedes? No, dice, tenemos acá el colegio y nada más. Sí. Dicen que el barrijo no protege, como dicen, que en realidad el barrijo lo tiene que usar quien está infectado. Ahora, no nos preguntaron si teníamos síntomas, o sea, entra cualquiera, como siempre, ¿viste? Porque la información ahora, para los que quieran saber en Infobae, está confirmando el primer caso de coronavirus en la Argentina, para que tengan en cuenta. ¿En dónde? Ya vamos a ampliar. Ahora te vamos a... No sé la zona de la Argentina, pero es información de ahora, está tirando el ministro González García, también va a dar una conferencia en una hora. Ya se sabe de que va a entrar. Se trataría de un paciente que está internado en una clínica en la ciudad de Buenos Aires. Ay, Dios mío. Bueno. Tenés cuidado, Coqui. No, es que yo te juro, ahí venía la vida y decía, ay, no, no toco, no bueno, no existo, qué sé yo, me envuelvo en un látex gigante, qué sé yo, horrible. Bueno, entonces la grabación comienza ahora en minutos, estás ahí, ¿es en Martínez los estudios? Acá Martínez tengo varios invitados de compañeros, digamos. Me alcanzaron a nombrar un parqueo que tengo los hermanos Canizia, a Gerardo Romano, tengo a... Ay, no me acuerdo. A Ana Ferreira, tenemos a varios invitados acá. A full, un lujo. Yo vengo con pilas para ganarme todo. Vamos por ahí. Como no sé de precios, porque las compras las hace mi mamá en mi casa, y que me tomo un par de caipiroscas de deliro y capaz que me enfoco como la otra vez, que ya gané. La otra vez ya tuviste dudas, la otra vez, acerca de cómo fue que ganaste. Así que, bueno. Estoy cumpliendo la cava, la tiza, la piroca, a ver si... Perfecto. Bueno, mucha más, te vamos a joder en cualquier... Cuando tengas a alguien ahí para charlar, estamos ahí atentos a las señales desde Buenos Aires. Hacemos móvil en directo. Escuchame una cosa, ¿cómo está el clima del gorro? ¿Está caenchi, 31.9, cerca de 31.9. Sí, claro, acá está igual. Sí, acá está igual. Hay que cuidarse. Bueno, amores, voy a tratar de robarle una noticia, y que cada vez que vengo le hago una nota. Perfecto. Si es posible, la pasamos hoy, sino mañana. Listo. Les agradezco por tener el programa ahí, llevarlo adelante. Pero por favor, no te lo vamos a hundir. Espero que cuando vuelva todavía hay una silla para mí. Sí, por supuesto. No, nosotros estamos acá con los bolsillos vacíos, esperándote que vuelvas. Claro. Urgente. Mi amor. Para que nos traiga plata. No, ustedes están esperando la picada y la cerveza. Estamos faltos. Y te he quedado. Coqui, un abrazo. Ya venimos con más. Besos. Gracias. Chau, chau. Bien. Estás disfrutando de Fernet Concord. Refrescante. Aaaaaah.